Gracias, gracias Amado, gracias a todo el equipo de producción. Y quiero agradecer, señora, a tanta gente ayer que estuvimos en el sector Ventura Grullón de San Francisco de Macorís, en el sector La Pangola. Quiero saludar a unos amigos ahí, Manuel García y Dagoberto Guillermo, así como también a José Cruz. Eso es en La Pangola, que ayer estuve por esa zona, haciéndonos unas investigaciones. Y ellos nos dicen que ven el programa todos los días y que le encanta. Así que muchísimas gracias a Manuel García y uno de ellos que tu cuñado me informa. Por ahí, por La Pangola. ¿Tú has llegado por La Pangola? Sí, sí. Bueno, por La Pangola está cuñado mío, Anthony Cruz. Bueno, pues Anthony es uno de ellos. Está acá de vacaciones porque Anthony vive fuera, pero él está aquí y tiene una casa por ahí donde vivía su mamá. Exactamente. Uno de ellos, Anthony, pero que aparentemente su nombre real no es Anthony, así le dicen. Manuel García y Dagoberto Guillermo en el sector La Pangola. Saludo para usted y también para José Cruz ahí en La Pangola. Y también un saludo especial para el señor Manuel Molina. Eso es en la Guasuma de San Francisco que siempre nos manifestó, que siempre nos ve, que se levanta tempranito a ver el programa. Así que muchísimas gracias a toda esa gente que nos ve siempre en el programa. Miren, el día de hoy traigo un tema diferente, no voy a hablar de política, muchachos, no voy a hablar de política. Estamos hartos de COVID y de política. Pero, ¿alguno de ustedes sabe, usted, amigo televidente que nos está viendo, cuál es el porcentaje de cesáreas que se hace en la República Dominicana? La mayoría de gente no lo sabe. De acuerdo a los últimos informes que se han hecho, pero básicamente desde el año 2019, el 58% de los nacimientos en la República Dominicana, oiga bien lo que le estoy diciendo, el 58% de los nacimientos en la República Dominicana son por vía de la cesárea. Y usted dirá, ¿y por qué? Es una pregunta que a mí me encantaría que le hagamos aquí al presidente, no sé si hay aquí una asociación de ginecólogos en la provincia de Duarte o en el país, pero me gustaría. ¿Qué pasa en la República Dominicana, que es el primer, otro dato, es el primer país del mundo con mayor cantidad de cesárea? Es el país con el mayor porciento de cesárea del mundo, por encima de Brasil, que es el segundo, y de Egipto, que es el tercero. Oigan eso. Y eso debe llamar la suspicacia a las autoridades de salud pública. Pero venga acá. De acuerdo a lo que nosotros hemos podido investigar en Estados Unidos y en otros países, te hacen una cesárea cuando es estrictamente necesario. ¿Por qué? Por el riesgo que implica una cirugía. Lo ideal es que la mujer dé a luz de forma natural. Así es. Con dolor. ¿Eh? Con dolor. Que a muchas no le gusta. No tenía que mencionar el dolor para no meterle miedo a la gente. Pero esa es la... Bueno, pero bueno. Bueno, pero el proceso natural. Y lamentablemente en la República Dominicana no es así. ¿Por qué? Porque la cesárea paga más. ¿Qué? Que la cesárea... Fócame, Amado. Que la cesárea qué? La cesárea paga más. Pero tú hiciste una seña. La cesárea... Paga más. Hay que cobrar más por la cesárea que por un parto normal. Ok. Porque el parto normal, la mujer al otro día se va. Pero la cesárea tiene que hacer una clínica por un par de días. Si esto entonces fuera un interrogatorio, yo te diría entonces, afirma usted... No más preguntas, magistrado. No más preguntas, verdad. Porque usted acaba de decir que es un negocio. Significa que en la República Dominicana, de acuerdo a esos números, el nacimiento de un niño es un negocio. Y de hecho, lo es. Puede ser que el proceso de dilatación de una mujer para dar a luz dure seis u ocho horas. Y entonces, este... El médico te facilita la cosa haciendo tú... Mira, hay que hacer una cesárea. La mujer pensando en el dolor, pensando en la situación por la que está pasando y sabiendo que va a rebasar esa situación, fácilmente acepta la... Y a veces se lo dicen y ni siquiera esperan el resultado de que sí o no. ¿Tú me entiendes? Correcto. A menos que la mujer, por ejemplo, Rosaina, mi esposa, dio a luz siempre de manera natural. Pero ella soportó su dolor. En el último caso de Amadito, Amadito... Rosaina debió haber hecho algunas seis horas, esperando la dilatación adecuada para que el muchacho naciera. Pero ella lo aguantó y parió normal. El proceso del parto natural se puede extender hasta treinta y seis horas. Sí, exactamente. Hasta treinta y seis horas. Estamos hablando de casi dos días en ese proceso de dolor hasta que, ¿verdad? Se da el proceso de dilatación y entonces se produce... A ti te han dado cólicos intestinales, ¿verdad? Sí. Imagínate eso elevado a la tercera potencia. Sí, eso se puede entender. Ahora bien, lo que no se le dice... Para que tenga una idea de cuánto duele un parto. Lo que no se le dice a esas madres es el nivel de riesgo que eso implica. Porque no es lo mismo parto natural que una cirugía. Pero ¿qué resulta? Déjame hacerte un chiste, dice una amiga mía. Y después que se hace la cirugía, la cesárea. La cesárea. Entonces se hace un tatuaje y parece una hoja de presentación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Con Amado. Miren, señores. Con relación a esto, ¿cuáles son los factores? Bueno, de acuerdo a ese estudio, uno de los factores es la falsa creencia de que eso le va a provocar daños vaginales a la mujer. El parto normal. Sí, igual que el amamantar. Le han creado a la mujer una, de acuerdo a los expertos, una falsa creencia de que eso le provoca daños vaginales. Y en el caso de amamantar, que eso le provoca daños, ¿verdad? En sus senos. Y muchas mujeres, cuidando su figura, bueno, prefieren la cesárea y no amamantar. Pero, ¿qué pasa? Lo que debe hacer Salud Pública, como ente regulador y director del Sistema de Salud de la República Dominicana, es poner las reglas. Es definir las reglas. No puede ser que el nacimiento de un niño sea un negocio para ginecólogos y cirujanos. Porque en un parto natural, ¿cuánta gente se necesita? Supongo que el pediatra, que lo va a recibir. Imagino que la ginecóloga, ginecóloga, ¿verdad? Pediatra, perinatólogo. Sí. Y quizá una enfermera. Ah, pero en la cirugía interviene, él pedía, la misma gente, pero con otro grupo más, donde tiene que haber un anestesiólogo y donde tiene que haber un cirujano. Y además, en lo que tiene que ver con cuestiones de dinero, no es lo mismo lo que una persona tendría que pagar por un parto natural a lo que tiene que pagar por una cesárea que incluye o que más bien implica una cirugía. He conversado con algunos amigos sobre eso y básicamente todo cae en lo mismo. Es un negocio lo que tienen con lo del nacimiento de los niños. ¿Qué debe hacer salud pública? Lo repito, lo repito, supervisar y reglamentar esto del nacimiento de los niños. No puede ser que una mujer vaya a donde un ginecólogo, una ginecóloga, y ella le diga, mira, tu cesárea es, oye, el término que utiliza, ni siquiera el nacimiento del niño. No, no, no. La cesárea está pautada para tal fecha. ¿Cómo la cesárea? Pero ¿cómo tú colocas primero la cesárea como que es una condición sine qua non, verdad? Sí. ¿Cómo es posible? Se supone que ese profesional de la salud debe orientar a esa madre a que dé a luz de manera natural y en el caso de que existe algún tipo de complicación, como es el caso de cuando tiene el cordón umbilical en el cuello, que a veces, como decimos popularmente, se enreda, o cuando hay escasa cantidad de líquido amniótico. Yo tengo una hija que nació de seis meses porque hubo una complicación. Hubo una complicación, sí, ya tiene seis años. Hubo una complicación y la madre tenía ya escasa cantidad de líquido amniótico. No había forma de que naciera de manera natural porque todavía en este país no estamos tan avanzados en esos aspectos. Pero, en ese caso se entendía, pero la República Dominicana no puede permitir que los profesionales de la salud, los profesionales de la salud sigan negociando precisamente con la salud de la gente, porque además de que ponen en riesgo a la madre porque de una cirugía, óiganme esto, señores, de una cirugía nadie sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y ellos lo saben, los médicos, ellos lo saben. Donde quiera que hay un bisturí, que hay la intervención de un bisturí, hay riesgo. Y hay riesgo grave, ellos lo saben, los médicos. Toda cirugía es riesgosa. Siempre que tú hablas con un profesional de la salud que te dice, mira, y tú le hablas de una cirugía, te dicen, toda cirugía es riesgosa, porque pudiera ser que tu cuerpo reaccione a la anestesia, pudiera ser que tu cuerpo reaccione a cualquier medicamento, pudiera ser que tu cuerpo, lo que sea, toda cirugía, toda intervención quirúrgica es riesgosa. Y si no, que me llame un médico y que me desmienta. ¿Cómo es posible entonces que nosotros como país seamos el primero del mundo? Oye, tenemos dos récords, anoten eso muchachos, anótenlo. Somos los primeros en muertes por accidentes de tránsito en el mundo y somos el primero en cesárea. Ojalá tuviéramos otras cosas del primero, pues que fuera positiva. Fíjense de qué razones negativas. Con esto le hago un llamado a las autoridades de salud, un llamado a los profesionales de la salud. Tenemos que comenzar a cambiar como sociedad. No podemos seguir viendo el nacimiento, viendo la salud como un, lo voy a decir, como un maldito negocio. No puede ser que a las mujeres se les siembre en su mente que tú te embarazada, tu cesárea va a ser en tal fecha. No, el nacimiento del niño está pronosticado para tal fecha, pero no le siembra en la cabeza una cesárea. Me van a ser, y tú hablas con una embarazada, ahora en este tiempo, y te habla, ah sí, la cesárea me la van a hacer en tal fecha. Dice, pero ¿cómo la cesárea? Como si la cesárea fuera lo normal. Exactamente, o sea, utilizamos en nuestro país, bueno, es lo normal en la República Dominicana, porque 58% de las mujeres da luz mediante cesárea. Eso se reduce un poco en los hospitales públicos, que ahí baja un 40%, porque los hospitales públicos tratan naturalmente de que la mujer dé a luz de manera natural. Pero eso es sintomático y te llama la atención, el hospital no se paga. Pero, exactamente, pero, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Comienza también la gente a meter presión, mira, me la van a dejar morir. Ya se pasó, cuando hay procesos, y eso es bueno que los ginecólogos se lo expliquen, que son totalmente naturales. Y mira, la van a dejar morir el dolor, es natural, es natural, lo dice la Biblia, parirás a tus hijos con dolor, eso fue un castigo, desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Que le impuso odio a la mujer, esa Biblia machista. Sí, desde el punto de vista religioso, así, para lo que le gusta eso de la religiosidad, miren, eso fue un castigo que le impusieron desde ese punto de vista. Pero, con relación a eso, y con esto ya concluyo, el llamado a las autoridades, tenemos que regular eso. Nosotros no podemos seguir como país, señores, permitiéndole a los centros médicos privados, especialmente, y a los profesionales de la salud, a los profesionales de la salud, que sigan haciéndose millonario, haciéndose millonario, jugando con la salud de la gente. Yo estoy de acuerdo que a la mujer se le haga cesárea, pero cuando sea extremadamente necesario, porque ellos saben el riesgo que una madre, ¿verdad? Al riesgo que una madre se somete al momento de que se le haga una cesárea, por lo que eso implica, el riesgo de una intervención quirúrgica que pone en peligro su vida, su vida y la del propio niño.